saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente a mi canal yo ya estoy listo hoy día lo voy a preparar algo sencillito rápido bien fácil y por supuesto bien rico como ven ustedes voy a preparar una bebida chocolate banana milkshake como ven ustedes voy a utilizar dos bananas cuarto taza de leche como tres dos cucharaditas de hielo no tengo enteros ya se me está quebrando todo y tres cucharas de ice cream chocolate y voy a utilizar dos cucharas de chocolate como ven ustedes así que mis amigos ya vamos a agregar acá todo como ven ustedes es algo rapidito y bien rico se lo recomiendo mucho mis amigos hoy que ahorita que está muy caliente afuera estas bebidas tan bueno para tomar mucho si ustedes les gusta demasiado dulce pueden agregar más chocolate pero con dos cucharas de chocolate y tres de ice cream chocolate es suficiente y tan dulce es normal ahí está miras mis amigos solo me falta una cosa el chocolate y dos ahí está lo vamos a tapar pero lo vamos a licuar vamos a cerrar bien vamos a cerrar bien vamos a cerrar bien vamos a cerrar bien tengo mi macnita tengo mi macnita ahí está mis amigos mira vamos a agregar aquí mi copa vamos a cerrar bien ahí está crema crema ahí está ahí está y poquito encima como decoración ahí está mis amigos y poquito encima como decoración Como ustedes pueden ver Ahí está, mira Chocolate, banana Milk shake Mira Se lo recomiendo mucho Para sus hijos Sale bien sabroso Este no está Muy dulce, regular Si a ustedes les gusta más dulce Como les dije pueden agregar Más chocolate Pero así como está es suficiente Así que mis amigos Si te gustó mi video no te olvides de dar un dedito para arriba Cuídense mucho Bendiciones para todos Bye bye